Es que la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, presentó los resultados de su más reciente encuesta sobre percepción de los salvadoreños a 25 años de la firma de los acuerdos de paz. El periodista Raúl Hernández nos tiene la información en el siguiente enlace. Buenas tardes, Raúl. Así es, buenas tardes. Este día la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta sobre la firma de los 25 años de los acuerdos de paz y la percepción que tienen los salvadoreños. De acuerdo a la información revelada, más de la mitad de los encuestados creen que los acuerdos de paz no se han cumplido, incluso que poco o nada se ha avanzado y que El Salvador está aún peor antes de los acuerdos de paz de 1992. Es decir, entre los que piensan que el país está mejor, peor, perdón, y los que piensan que estamos iguales, es decir, que los acuerdos no cambiaron nada, hay un 79.4% de los encuestados. Creemos nosotros que la situación de inseguridad y violencia es tan agobiante que eso opaca el significado o el impacto que pudieron tener los acuerdos de paz. Y cada vez más, mientras más transcurre el tiempo, ¿verdad? De igual manera, el documento revela que hay situaciones como la Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República tienen malas calificaciones en el trabajo que desempeñan, incluso después y antes de los acuerdos de paz. Si se hubiera avanzado justamente en el tema de verdad, justicia, reparación para las víctimas, hubiera podido haber reconciliación. Si se hubiera avanzado en aquella agenda económica y social que justamente favorecía la inclusión de los sectores tradicionalmente excluidos de la población, probablemente no hubiéramos tenido, sin duda, estas lógicas, estas dinámicas de inercia criminal que nos ha venido socavando tanto. La Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, espera de que el segundo acuerdo que se plantea por parte del gobierno en colaboración de la Organización de las Naciones Unidas, tome en cuenta a diversos sectores sociales y que no únicamente se pongan de acuerdo las élites políticas o dirigentes de los partidos políticos. Hace la información a esta hora para los televidentes de Noticiero Hechos. La estaremos ampliando en la emisión estelar. Pase buenas tardes.